Los alumnos de la institución educativa Josefina Gutiérrez de Chocope y la institución educativa Nuestra Señora de Lourdes de Paiján tuvieron un partido amistoso que se llevó a cabo en el Coliseo Municipal de Chocope. Ambos equipos se presentaron tanto en voleibol como en futsal de varones y mujeres, además de ser parte de la presentación previa a los Juegos Florales. Estamos vísperas a los Juegos Escolares, o estamos dentro del desarrollo de los Juegos Escolares, ya se llevó lo que es atletismo, ahora estamos en la etapa de red prácticamente, donde tenemos que jugar a nivel de distrito, cada uno con sus instituciones, y es un momento que nosotros estamos aprovechando todavía porque faltaban unas semanas para el desarrollo, aprovechando con otras instituciones de otras distritas hacer partidos de práctica, para que nuestros alumnos realmente vayan haciéndose y soltándose realmente para el encuentro oficiales que van a venir. Esta mañana hemos podido apreciar estos niños talentosos y que hay que darles también el respaldo, obviamente la guía como profesor de educación. Sí, hay que trabajar precisamente la parte física, la parte motricidad, y más que otra cosa también la parte importante, la parte psicológica de los niños, el refuerzo que hay que darles, hay que hablarles, porque realmente se ven tantas cosas y nosotros trabajamos a base de valores. En el marco del Día Internacional del Niño, que fue el domingo 18 de agosto, ¿cuál es el mensaje que le puede enviar a usted como educador de tantos niños en su haber? Muy bien, felicitarlos a esos niños, que sigan promoviendo el deporte, que ellos se merecen todo, es un derecho que a ellos les corresponde, y a nosotros pues toda la comunidad nos corresponde realmente atender a estos niños, y guiarlos por el, que más, por el deporte y por las actividades físicas hoy, que realmente tanto el Ministerio de Salud también lo está promoviendo, el Ministerio de Educación también. A respecto de los resultados en esta jornada de encuentros con la institución de Paija. Sí, hemos hecho un encuentro de voleibol, en el primer partido, donde realmente Lourdes nos ha ganado por 3-1, 3-6 a 1, y después se ha desarrollado el partido de Fuxal de Mujeres, donde nosotros hemos salido victoriosos en caso de Fuxal de Mujeres. ¿De qué año? Es una selección, es una selección, generalmente tienen alumnos de sexto y de quinto grado de primaria, y ahorita que se está desarrollando pues el Fuxal de varones, ahorita creo que vamos a un algo de 4-1, me parece, o 3-1, Sí, Josefina está ganando ahorita, no puedo ahorita distinguir porque estoy de espaldas al resultado, pero realmente eso es algo que se está fomentando con el bien de los niños, se vayan soltando y haciendo sus prácticas para los partidos que vienen ya oficiales más adelante. ¿Cuándo inicia las partidas oficiales? En septiembre, en septiembre, sí, pero la etapa digital en redes ya está de aquí a dos semanas más o menos. La profesora de Educación Física de Nuestra Señora de Lourdes de Paiján, Lucero López, manifestó que se busca compartir con otras instituciones, generando espacios de esparcimiento, además de la práctica del deporte en los alumnos. En esta competencia amistosa, Paiján obtuvo el triunfo en voleibol y chocope en futsal damas. Bien, bueno, estos partidos se están programando para que los niños puedan tener experiencia, para que puedan compartir lo que es el deporte, que es el objetivo de los juegos escolares. Entonces hemos programado con el profesor este partido amistoso y estamos muy contentos de que nos apoyemos entre docentes. Es una buena experiencia. Así es, muy buena experiencia. Bien, ¿qué alumnos de qué grados han venido a esta oportunidad? La categoría A, que lo integran los niños de quinto y sexto grado. ¿Es un seleccionado tanto de voleibol como futsal? Sí, voleibol femenino, futsal damas y futsal varones. Bien, ¿en esta oportunidad cómo han tenido los resultados en esta mañana? Bueno, en voleibol hemos obtenido el triunfo, en futsal damas nos ha ganado la institución educativa Josefina Gutiérrez y por ahora todavía se está disputando el encuentro, que estamos con un marcador de cuatro, en contra, de cuatro a uno. Profesora, ¿cuántos años de experiencia enseñando a niños? Siete. Siete años. Sí, siete. El Día Internacional del Niño ha sido el domingo 18 de agosto. ¿Cuál es el mensaje para ellos, usted como educadora de tanto uno de los menores? Bueno, yo pienso que los niños son, como la frase bien conocida, lo dice el futuro del país, entonces nosotros como docentes siempre vamos a estar apoyándolos a ellos para tratar de mejorar en nuestro ámbito que es la educación, pero también tomando en cuenta que ellos se merecen a un amigo, ¿no? Entonces nosotros siempre estamos tratando de dar los mejores consejos y en el ámbito del deporte pues tratando que ellos superen para obtener estos resultados, no solamente como provincia, sino también como región y si se puede pues participar de repente en campeonatos nacionales. Díganos de manera general, en el plano general, ¿es difícil enseñar a niños? Yo creo que sí, pero todo podemos hacerlo con paciencia y creo que con el amor a nuestra profesión se puede lograr muchos objetivos que podemos hacerlo no solamente en el ámbito, como le digo, profesional, también como técnicos deportivos, etc. ¿Son varias promociones que usted viene? Sí, dos por ahora.